G, ¿qué pasa? Esto es Willy Soe, Alex.de, fuera de serie, hermano, está sonando, subiendo de rango, a the ground, esto es Murcia, G, 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 ok, FACTOIS, primo, G, 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 G Voy con Alex Teto, aquí de Gekita Paquete, esto es mi vida, no te metas o seré tu martes 13 No me reces, vengo a pisar tu mierda con mis cc, mi ojete está cerrado y no se abre por billetes Y sé de alguno que no puede decir lo mismo y calculo que sus vídeos serán el doble de vistos Yo deambulo en noches de escritura pa' dormir, ellos se chupan los culos y critican por no ser así 24-7 en guardia, no fallo a mi gente, ni defraudo al oyente, sé rimar como se sienten Hay fuera y malas lenguas atentas a mis vivencias y mi defensa es que otros tantos se saben mis letras Suena cómico, se creen que están en otra época, esto no es América, llevan solo estética Todo es una réplica, haciéndose la víctima, vacía el minibar y habrá conversaciones íntimas Saltamos a la mínima, relájame con índica, si no veo química, paso de la ética No voy a ser simpático, si no me importas nada, mejor no te saludo pa' no escupirte en la cara Niñas sueñan con chuparla como Paris Filton, yo quiero conducir un Phantom y ver todo distinto Fácil me los cargo, estamos subiendo de rango, disfrutando del camino que lleva hacia el liderazgo En el track, dos cabrones dejan sin opciones a tu plan, en underground de Murcia controlao por este par No hace falta que te pruebes, este es nuestro plan, es lo que sucede en CBS En el track, dos cabrones dejan sin opciones a tu plan, en underground de Murcia controlao por este par No hace falta que te pruebes, este es nuestro plan, es lo que sucede en CBS WSOE, alex.d, mensaje oculto pa' doler, si la vida es un cucho, tu brazo a torcer Follando como Bardi Ken, sílabas de Kruger Ken, vuelan como Shuriken Mirando a ese cuadro como Dorian Gray, y a ambos lados dos demonios sin conciencia Ya los conoceis, digo faga el fake, es inefable cada track, seguimos sin corona, degollando al rey Willy, cuanta loba, giva de princesa has visto, y el zapato de cristal lo venderá para pagar suspicios Perdona, era tan loba que gracias a ella se alimenta media broma Fumando rama, este tema me pone en peligro, la música es la zorra por la que me cobran sentido No salgo de putas porque ya salí contigo, como ser la polla que te follas, digo amigo Estas masagres más o creman dobles, hablan de cobrar y acabarán metiendo cobre El animal irracional se come al hombre, en tu sala de estar esta maqueta es tan corte Son torpes, va un copes, la verdad que se desnuda, es una cuestión que la razón no contestó dejando dudas La furia de Nerón, la magia de Neruda, va por esa herida que en la vida tendrá duda Está en el track, dos cabrones dejan sin opciones a tu plan, el underground de Murcia controlado por este par No hace falta que te pruebes, haces nuestro plan, es lo que sucede el CBS Está en el track, dos cabrones dejan sin opciones a tu plan, el underground de Murcia controlado por este par No hace falta que te pruebes, haces nuestro plan, es lo que sucede el CBS Parece aguantarнее, amor, normal que no aguantáramos Fumando en el banco están estos dos, váyanse, mato de infarto Tienes algo, sácalo, follándonos tu party rock Si canto lo parto, tu cuida lo imparto, Alejandro con Willem, tú eres el blanco Ninguna es para tanto, yo ya pagué por mi error Perdéis el encanto si vais enseñando todo Paso de vosotros, no os debo ningún favor FDS, mi escuadrón, nos copian hasta la voz Hasta la voz, tengo gasta para ser el bodo Sube el altapoz como Javi, no me llegas ni al calón Tu fama es de palabra, no acaparas mi atención Vivimos lo mismo y ahora inventas tu versión FDS está en la casa, hoy ponemos sangre Que empiece la caza, colmillos con hambre Son perros de raza, no esperes que cambie Amenaza, la venganza De la tarde